El terremoto de magnitud 7,3 en la escala Richter que golpeó el noreste de Japón este sábado ha dejado al menos un centenar de heridos, aunque ninguno de ellos grave. La mayoría de ellos residen en las prefecturas de Miyagi y Fukushima, frente a cuyas costas se situó el epicentro del seísmo y que se vieron involucradas en diversos accidentes como caída de objetos, desprendimientos de tierra e incendios. Desde el gobierno se ha instado a la población a mantenerse alerta ante la posibilidad de que haya réplicas de intensidad similar a lo largo de esta próxima semana. El temblor, que no ha dejado ningún muerto y no activó la alerta de tsunami, tuvo su epicentro cerca de donde tuvo lugar el terremoto de magnitud 9, que produjo un devastador tsunami el 11 de marzo de 2011, dejando más de 18.000 muertos y provocando el accidente en la central nuclear de Fukushima. El terremoto de este sábado, que según expertos podría ser una réplica del de 2011, no ha afectado gravemente a las centrales nucleares de la zona, ninguna de las cuales esta operativa en la actualidad. El temblor también dejó sin luz a casi un millón de hogares en distintos puntos de la costa oriental japonesa, aunque el suministro eléctrico se ha recuperado ya en la mayoría de zonas afectadas.